Sí, mire, todo depende de un diseño, es un diseño Marshall, en el cual nos da ahí la granulometría y el contenido de asfalto y varios factores o componentes para la mezcla asfáltica que nos pueda dar una calidad adecuada y óptima que se utiliza aquí. Mire, para la elaboración de la mezcla nosotros usamos una planta de asfalto, esta planta de asfalto produce más o menos 175, perdón, 75 a 80 metros cúbicos por hora. Esta mezcla de asfalto son agregados pétreos, finos, intermedios, gruesos, más el AC20 o el asfalto, se mezcla todo en una planta a 160 grados y ya nos genera una mezcla asfáltica óptima, en óptimas condiciones. Sí, con los 80 metros, depende, depende de los espesores del pavimento y el área donde vamos a aplicar, si son de 5 centímetros podemos avanzar casi, con 80 o 100 metros cúbicos podemos avanzar 1700, 1800 metros cuadrados. Claro, es parte fundamental también el proceso constructivo que apliquemos nosotros en la ejecución de los trabajos. Nosotros en el tendido de carpeta tenemos equipo de muy buena calidad, de muy buen nivel tecnológico, que hace que nuestros carpetas asfálticas se apliquen y se compacten adecuadamente. Sí, depende de las características climatológicas que tengamos en la región, pero duran entre 8 y 12 años en promedio. Regularmente aquí estamos usando entre 112 metros cúbicos y 130 metros cúbicos diarios, más 12 metros cúbicos que lo aplicamos en los bacheos. No, no, diario es lo que trabajamos normalmente diario. Mira, para aplicar nosotros el asfalto tenemos un rango de temperatura, no de tiempo. Nuestra temperatura debe estar entre los 160 y 140 grados.